Hola amigos de YouTube, yo soy Renex y quería mostrarles un nuevo tutorial sobre cómo hacer dinero con YouTube. Bueno, para empezar, primero lo que tienen que hacer para poder hacer dinero con YouTube, tienen que entrar a donde dice Channel, cuando entran a su cuenta de YouTube, entran a Channel, van a Monetización y en Monetización tienen que llenar todo, ¿sabes? Tienen que darle que si quieren ser partner con ellos, le dan ahí en esa opción, porque aquí dice deshabilitar, pero bueno, disable, pero no tienen que desactivar nada de eso, eso es porque ya yo estoy con ellos. Tienen que registrarse, aquí se van a registrar, todas las opciones están ahí, se registran, llenan todos sus datos, su nombre, su dirección, todo, todo. Entonces, luego de ahí, ya cuando se registren, van a esperar unos días a que ellos le aprueben la aplicación. Ya cuando se la aprueben, ya ustedes empiezan a monetizar, ¿me entienden? Empiezan a monetizar dinero con YouTube. Aquí ven, 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 está monetizando, está monetizando, ¿ves? Entonces, cuando ustedes empiecen a ya a monetizar, simplemente lo que tienen que hacer es esperar a que ya lleguen a los 100 dólares, ¿entienden? Entonces, de la manera más fácil, la manera más inteligente de poder hacer, ya les dije, poder hacer dinero con YouTube, tienen que hacer videos que llamen la atención. Si ustedes, por ejemplo, son artistas, lamentablemente tienen que promocionar su producto, sus canciones, por las redes sociales, por las páginas, por donde sea. Si van a dedicarse a hacer videoblogs, hacen videoblogs, lo que quieran hacer, pueden hacer videoblogs hablando de lo que quieran, pero cosas que llamen la atención, que sean, que la gente se identifique. Hacer muchas cosas, muchas cosas, tutoriales, hacer muchas cosas que llamen la atención. Por ejemplo, este canal yo lo estoy haciendo comenzando ahora, el otro canal que yo tenía lo dejé porque ya no me están pagando y me quitaron la monetización, no sé, por razones desconocidas, no sé qué fue lo que sucedió y no pude, no quise seguir trabajando con ese canal. Estamos en este nuevo canal, se pueden suscribir aquí, se los voy a agradecer de verdad, muchísimas gracias de verdad si se suscribieron. Bueno, entonces mi gente, todo es cuestión de mover los videos, todos los videos que suban, ponerle las etiquetas, todas esas cosas, ¿me entiendes? Un ejemplo, vamos a este, aquí, pueden, este, por ejemplo, si sacan una canción, vienen aquí este video, que se yo, y aquí en este video tienen que ponerle, ¿me entiendes? Las etiquetas que lleva, todo eso, ve aquí en anotaciones, ponen las anotaciones, las etiquetas, todo eso lo van haciendo en las opciones, las etiquetas le tienen que poner todos los nombres llamativos, cosas que cuando la gente busca el video lo encuentre, poner un título llamativo, un buen título, una foto que llame la atención, todo eso, todo eso, un video, sabe, un video que llame la atención y como les dije, compartirlo por todas las redes. Ok, vamos a la parte más importante, cómo, entonces, a la hora de sacar el dinero, ya cuando llegan a los 100 dólares, van a la página, a la página AdSync.com, entran aquí a AdSync.com, ¿verdad? Entran a AdSync.com, y ahí se tienen que registrar en AdSync.com, o entrar con su cuenta de YouTube, aquí entran, y ahí entonces les va a decir aquí cuánto tienen de dinero, ya yo llegué a los 100, ya yo me pasé de los 100 dólares, ya tengo 127 dólares, por el apoyo de la gente que me oyó, que han visto los videos, que se yo, ya llegué a los 127 dólares, y bueno, para poder sacar el dinero tienen que venir a donde dice Payment, porque eso la opción lo dice Pagos, en español es Pagos, van a Payment, ¿verdad? Y en Payment van a donde dice aquí, Manage Setting, que eso es para las opciones, en las opciones de, para llenar las opciones de, o pueden, o pueden venir aquí a donde dice Manage Payment Method, aquí también pueden venir aquí, entran aquí, y aquí tienen que darle, porque no les va a salir nada, entran aquí a donde dice, eh, Ad Payment, ¿entiendes? Entran a Ad Payment Method, y ahí entonces llenan todo, 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 la, vamos a poner lo que veis, aquí entran, tienen que llenar todos los datos, el nombre de ustedes, el nombre, el nombre de la cuenta de banco, donde quieran depositar, si lo quieren depositar en la cuenta de sus padres, o en la cuenta suya, en la cuenta que ustedes tengan de banco, ponen el nombre, el número de la cuenta, lo ponen todo, 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 y de ahí entonces ya YouTube les aprobará, eh, si la cuenta de banco existe o no, lo aprueba, y ya lo sincronizan con la cuenta de banco, cuando ya llegan a los 100 dólares, luego de llegar a los 100 dólares, cuando, eh, ya el, cada 21, cada día 21 de cada mes, es cuando YouTube deposita el dinero automáticamente a la cuenta de banco, eso es lo que, eso es lo que, lo que va a pasar, no es que tienen que sacar el dinero, el dinero no lo pueden sacar, el dinero sale automáticamente para su cuenta de banco, automáticamente YouTube te lo envía todos los días 21 de cada mes, so, cada vez que ustedes llegan, acuérdense, cada vez que lleguen a 100, si ustedes llegan a 100 dólares, todos los meses, pasan 100 dólares, bueno, ese es el mínimo, ese es el mínimo que pueden sacar, o sea, ese es el mínimo que llega, cada, a, cada vez que pueden sacar, pues, me imagino que, me imagino que pueden llegar a más, pueden sacar más, pero el mínimo, para poder sacar dinero, que lo dice el mínimo, lo mínimo para poder sacar el dinero, es 100 dólares, si llegan a los 100 dólares, ya pueden sacarlo, si llegan a más de 100 dólares, mejor, pueden sacar más dinero, so, eso depende, la cantidad de dinero que hagan, so, eso era todo mi gente, simplemente era, contándoles cómo, cómo, cómo funciona esto de YouTube, con el, con las ganancias, y eso, así que, ya más o menos saben, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a mi correo, renéleón28, arroba gmail.com, o me pueden escribir a mi Facebook, RenexLED, o Renex, me pueden buscar en Instagram también, Renex, y por Twitter también me pueden encontrar, RenexLEDFans, todo, 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 todo lo que quieran saber de mí, pueden escuchar todas mis canciones también, y aquí están mis canciones, tutoriales, si quieren aprender de, o sea, tutoriales de producción, so, gracias mi gente por ver este video, compártelo si, 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 si te interesa, compártelo, porque a lo mejor a algunas otras personas le puede interesar, so, espero que les haya gustado, bendiciones para ustedes, un abrazo fuerte, psicológico para todos, me despido, RenexLED, chao mi gente.